yo reciclo con gloria hola amiguitos hoy les voy a enseñar a reciclar 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 es volver a utilizar un objeto para convertirlo en algo nuevo por ejemplo tu lata vacía de leche evaporada gloria se puede convertir en un útil portalápices y lo vamos a hacer en casa con la ayuda de mamá o de una persona mayor necesitamos los siguientes materiales una lata vacía de leche evaporada gloria palitos de lado témperas de distintos colores un pincel silicona líquida listos todo listo gloria paso 1 con un abrelatas mamá quitará la parte superior de la lata se asegurará de que no haya ningún borde con filo y la lavará ahora nos toca secar la latita con un trapito limpio paso 2 con un pincel y témperas pintamos los palitos de diferentes colores y esperamos que seque en 30 minutos paso 3 agarramos un palito pintado y seco le echamos goma y lo pegamos sobre la lata reciclada y así seguimos pegando todos los palitos hasta terminar dejamos secar hasta el día siguiente y ya tienes un lindo portalápices para tu cuarto recuerden que hay muchas cosas de plástico y lata que se pueden reciclar y así cuidamos nuestro mundo y con el hashtag aprende nutrición con gloria sube a las redes de tus papis fotos de tus trabajos para que todos los vean nos vemos pronto chao gloria